Hola chicos, estoy aquí mi nuevo videojuego llama Meraf ok chicos voy a jugar un videojuego más hilo y todo esto chicos ponle like ponle bacanita que vi el canal, si te gusta te vi leelo si te gusta, si te gusta si te gusta ok 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 yo quiero jugar ahm ahm, yo no sé casi ok, ok, yo quiero jugar ahm casi no jugué mucho videojuego no, mi lula yo no jugué yo no jugué yo no jugué a mi lula, yo jugué a mi PS4 mi PS4 eso ok, que mayo guay uh, creo que esto 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 ahm, a ver chicos ahm ahm no jugué a ver ahm 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 yo no jugué a mi pelle no jugué a mi espérate no jugué a mi peli Y puedo coger, y puedo coger, y puedo coger, no, baby, leerlo mi like extrañéxico, ya está, ok, ah, casi me callo, cojones, este es mío, ok, no, ay, casi me callo, casi me callo, ok, 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 ah, ok, 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 Ay, no, ahora, yo paso ahí, ah, no, ok, no, yo no lo sé, no importa, paso mi lápido aquí, chicos, no, ostras, no, Sisi, haha, morí, Pelisico, pelis, pelis, ya, ok, Cuando yo voy, de azul, allá, pase el ojo, allá voy a pasar a azul, es este, buta azul, no, oh, sí, ok, azul, tal vez, ya, ok, oh, sí, ese ve la, a ver oh my god oh my god como se le desabila? no ok paso muy la pilo ok paso muy la pilo ponle like ponle para canita ¿qué? ok que mi juego es? ok yo no se que mi juego es chico no no quiero copar ok no se que oh oh si este es mi juego mas oh como me mataron chico como me mori como me mori como me mori y a como y a como pero puedo pasar todo pila o que estoy loco no doy nada ahm 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 no mejor nada uuuh esto esta vaci chico esto esta muy vaci aca no aca no esta muy aca no taca no aca! 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 taca! Cómo me morí, chico, cómo me morí, mírame, mírame chico, cómo me morí, debo picar al piso y me morí, mira, me morí, cómo me morí, no me puso en cala, ok, qué cojones pasó, no me, oh, casi piso de agua, ok, sí, ay, llego, esto yo no me, esto no me jajito de un ron, mi jajito es cosa delicada, ya no, esto, pasta y este, oh, me pasé de filán, chico, ok, aquí, oh, aquí, 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 ok, 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 ahora le voy a pasar aquí, no, qué me pasó, qué me pasó, oh, acá está, tres, dos, un, 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 ok, ah, casi no me importa este pirigüe, no me puso, no, este pirigüe, como me morí, como me morí, ok, chico, yo no sé cómo me morí, como, yo no sé cómo moría, como no me morí, es la mía, chico, espérame, ¿cómo me morí? ¿cómo me morí? ¿cómo me morí? ¿cómo me morí? Ok, chico, yo puedo, ok, chico, vos en mi, calma, ¿cómo me pasó aquí? Hola, 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 chico, estoy aquí, ¿cómo no te puse aquí? Yo no sé por qué, ok, chico, estoy aquí, jugarlo. Yo te estoy en la boca, esto es vela. No, no, tú pago en el camiño, sí compguemo en el cuerpo, así, tío, así. Ahora me perdí el mirme en mi cara. Ok, me perdí, um, no naba, oh, aquí. Ok, yo sé qué hetero videojuevo, Yo sé este videojuego, yo sé este videojuego ¡Ay, niña! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Este videojuego me pasó aquí ¡Ah! ¡Cojones! Ok, no sé qué me pasó ¡Ya me murí! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo me veo a morir? Este videojuego está muy... ¿Qué? 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 ¡Qué cojones! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Ok! ¿Se conoce qué me pasó? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uh! Ok, ¿Se conoce qué me pasó? Me tapó un valor y un... ¿Qué? ¿Qué se pasó? ¡Upp! 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 ¡Ok! ¡Ya va a terminar! ¡Ya va a terminar! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Vete! ¡Vete lejos! ¡Uh! ¡Uh! Ok, ok! ¡Uuuh! Ok xD ¡Yup! ¡Oh! ¡Para! ¡Ya va a terminar! ¡Uumbling! ¡U bu! ¡Oh! Ok, este videojuego me pasó aquí Ok chicos ¡Vanezlo! Ok xD El ojo azul al hialo Yo no sé idiot Ok xD no ok el el ojo chico tu tito pilar es este de lo neva ok hoy ya pasé que? que? ok opea voy aqui ok chico no se que voy a ir aqui que voy a ir aqui oh opea chico de ella que como me pasó aqui oh no no pasó ok aqui opea yo no me pasalo aqui no me pasalo no me pasalo ella que musa oh opea 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 ay no opea 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 Matayla lo enoja mucho, Matayla lo enoja a este mini huevo Oh, ok ¿Aca? ¿No? ¿No? Ok Ok, voy a poner a tu mujer, ok ¡Va a venir tu GTA! No sé cómo voy a jugar a este mini huevo No, no va a pasar Ok Ok Ok, no voy a ir a nada No voy a ir a nada, tu mini huevo y me voy a salir Ah, sí, como pela Me atabó No, no tengo mucho ese videojuego Este videojuego Este videojuego está muy perlejo Me lo... Porque voy a jugar a este videojuego Y aquí ya, y aquí ya lo seco No, no, no voy a estar con el videojuego No, no voy a estar con el videojuego Pero... Coge de... ¿Cómo tú me cojones me pasó? Esta vez Esta vez Ah, no Me acabo en la calle Mira este chico Este me acabo en la calle Mira, mira, me acabo en el videojuego No, no voy a ir a la calle 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 Vamos a ir a la calle Ahora voy a ir a la calle Pero... Mmmmm 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 Mmmm Mmmmm Doop Duop Du Du Do Double Double Ay, niña, 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 cuco Yo, yo, cuco, ok Ok, vamos a Este es Willy Oh, my God, ok Ok, voy a poner esta de cámara Voy a poner esta de cámara Ok, vamos a poner esta ¿Qué cojo ni pasa? Bajala, bajala, bajala ¿Qué tito llega aquí? ¿Qué tito llega aquí? Ok ¿Qué tito llega aquí? ¿Qué cojo ni tito llega aquí? ¿Qué que ven? Ah, my God, no No, me traí la velo De este es pilojeo Le pey a la nueva Y estos los videojuegos están muy feos Llega, este videojuego, todos los videojuegos están feos, ok Están muy feos Está feos Está feo 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 הק huevo nunca lo puedo coger un huevo mas bueno de la nica o si coge tu ropa yo coge, yo coge tu ropa el patalón el patalón está así oye ese pelo no puedo coger este pelo ahora let's see let's see porque vamos a mirar todos chicos esto es muy gato chico y esto es muy chico te gusta o no ay ok vamos acá cosa látice uno látice chico survival, 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 survival como picazón como memazón te da como leleón como leleón jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij videojuego feo, 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 videojuego. Ok, no me acuerdo. ¿Por dónde? Ya comparte tus camisetas. Es la camiseta tan fea, mi niña. No, casi no hay nada, psico. Mira, acá hay un nuevo videojuego. ¡Cabuelo, babiri, huevo! Ay, me pato mi cabalá. Ay, vale. Yo aquí voy a buscar un videojuego más silo. Más silo. Y más cojones. Ay, me gusta. Ok, tú ya crees. Voy a seguir viendo CWC, ok? Ay, yo creo que es CWC. ¿Cómo que vi ahí? Ah, ok. Y yo no sé qué coming pasa el videojuego. No sé qué cojones. ok ok no veo casi nunca nada ok pero ve, eh, paja, vamo, camiño, camiño, camiño si como si lo tengo, yo copo, yo copo si como, ok copo pap, 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 pap me quedo con mi base de aquí para mí ¿sí? ¿está bien? no sabe nada este es muy rico aunque si coge yo no se porque me enoja todo ya estoy alto ya estoy muy alto casi no hay nada así con latis 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 ¿dónde está así de cojones? ok ¿tú sabes qué? ¿tú sabes qué chico? voy a ir a amar un silo ok chico aquí ve cosas lácteas aquí ve cosas lácteas no hay 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 un último ahora, todo el segundo esta es muy interesante este todo estoy продолжando no 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 Cojones, cojones Es un cojones velásico Un poquito así Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Cosa lápiz Lápiz Me tuve Me tuve Me tuve Hay un cojone, Elisa. Hay un cojone. No, no me ocupas a niña. Hay un cojone. Y hay un cojone. Ok, ahora me voy a jugar a videojuevos. un juego físico oh esto me voy a decir o no ok no se porque no puedo jugar cojones no se porque cojones porque no puedo jugar a esa niña yo voy a poner un juego de silo uno silo y uno lane ya voy a poner un juego mas silo mas silo tan 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 ok si caes ya voy a dejar el camara ah yo no se nama explicalo me esta estuado este si cae un toinaco si cae un toinaco pero es fifa ok no es uruguay porque yo te ocupo es uruguay o que yo no me cojones no me puedo de cojones pum 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 y pum 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 y pum uu 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 uuua que queria sabes por qué o querés o chico yo to bueno de pacorne chico yo to bueno de pacorne yo no se porque, ya estoy silo ya estoy bueno a jugar para acá poop 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 cojuele, cojuele, cojuele cojuele, cojuele, casi yo estoy ahí casi yo estoy ahí, eh, chico, casi estoy ahí estoy de Uruguay mi guapa es de Uruguay, ¿no? ay, cojuele, otra vez ok, chico, otra vez me pasó esa niña mi lula está poquito metaba metaba mucho no quieres te gusta jugar el videojuego como el silo pu-pum-pum pi-pum-pum te lo usas ok a-ja ya ne ya ne ya ne si ome si ok y me jeta oh my god um que estúpido mone tyyyyyy tyy ese no mone peleja que pasa peleja ese no mone cojones no me morí otra vez me morí 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 ¿pero qué? oh que asco no jode mujer ah no así no va cojones si nunca no este no puede pasar mi vida a ver ok puede ser que como como salve zack no cojones cojones no cojones no cojones Espera, estoy mal, estoy mal, la gente quiere lesarte y yo te quiero lesar aquí, yo estoy vela, estoy vela, estoy en cojones, huevo, papá ni papá, uh, casi me cae el chico, oh chico voy a ir a un cazón, voy a ir a un cazón, voy a ir a un cazón a usar, no voy a ir a un cazón a usar, no voy a ir a cazón a usar, este me pone mucho, en el pelo necesario, yo quiero que puedo ir al juego a llamar a burra manio, 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 ok ya, manio ¡Oh, ya casi! ya casi! ya casi, ya casi ciudad. Scribete C還有, C sup jrkä, Suc jrkä ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ve a bajar esa cosa, Keña? Así Tiro, pasa Ok, todo muy mal ¡Keña! ¡Keña! ¡Bájala poquito! Aquí Bájala poquito Ok Ok Ok, ok 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 ¡Hola chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Sico, es el caso de me estar tomando! ¡Y si, Sico! ¡Ay, me cojones! ¡Ella me toba! ¡Me toba mi huevo! ¡Me toba! ¡Ah, Sico, voy a poner mi fete! ¡Ope, Sico! ¡Aaah! ¡Hoy a mi videojuego! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Ya, Sico! ¡Ya, Sico! ¡Ya voy! ¡Ya, Sico! ¡Ya, Sico! ¡Ay! ¡Me voy a decir que son! ¡Suscríbete al canal!